Música 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 Uy, ha sido robado un descapotable Cuantos, loco Pero, pero que No, no, no Voy, que puñeta Este no tiene cuatro intermitentes No tiene intermitentes, está buqueado Se me han buqueado los intermitentes Música Eso es Mucho menos Música 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 Vamos a ver, ya estamos aquí liados Música Ay, por Dios Como esto está mapeado Esa valla no existe en el GTA Online Y ha estado típica tonta Abajo Señora, baje Baje, me cago en la puta Que te baje, te he dicho Música 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 Venga ya hombre, ahora te vas a meter aquí, perro Este ya no arranca más ni loco Música Nunca se mete un puto NPC aquí a aparcar Música Y hoy era el día Música 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 Se me ve un poco el arma tío con la chaqueta Solo un poquito Música Música Vamos a quitarnos la que estoy escuchando policía Vamos a hacer un ingreso WTF Me cago en la puta Se fue mi coche Por tío Si no me he ido muy lejos tío Como para que desaparezca Joder O se la ha llevado alguien O se la ha llevado uno de PC de Burbi Con centecito más que de sobra ahí guardado Si yo siempre... Que ahí ya... Siempre más chatarrero tío Pues se macho Tantos chatarreros Tanto negocio ahí con la chatarra Vale, hombre Ni tacista Ni coche Estoy por meter un tiro a ese Osea que ha bugueado Nada, nos toca caminar Nada, nos toca caminar La madre de otago tío Ha desaparecido mi coche Vale, vale ¿Se acuerdan? ¿Ao لم? Ha cambiado de director Aparece algo Que ha cambiado de director tío Jajjh ya no está en nota que que pagó por mi cabeza hay un ms el 15 está hasta 89 no está artero tío no está artero joder no puedo rodearlo de la casa tío ese no es mi coche joder puta te voy a enseñar yo a robarle coño un chabuelita le va a robar coche esa es la matrícula después lo miraré en el vídeo sin la misma hostia me piro me piro una estrella capaz de que venga el apólito hostia mira es verdad coño yo sabía que por aquí andaba una mierda de esta el mismo mira en verde blanco este me mola mira como se encienden las luces me encanta lo tenemos en azul también y en negro estoy esperando que se quite la estrella invirtan tantos visitos al parking a este no he subido yo nunca pero bueno salen cochecitos normalitos y sale esto para que salte para allá ahí está la poli mira tú mucho no iban a tardar hemos entrado por allí no entonces vamos a salir por aquí eh llevamos el arma puesta buena gente que le ha pasado a su coche vaya hacia adelante y para el vehículo y por qué no me paro aquí que no molesta a nadie siga siga hacia adelante me va a obligar a ponerme en medio de la carretera en vez de aquí y de puta coño me ha encontrado mando para bravo algún problema gente bravo ahora le digo necesito una 1032 mi ubicación le he marcado las 10 de palomino avenue es un 210 un 210 muy bien caballero que es lo que hacía usted en el parking hemos recibido un aviso de que bueno ha habido un vehículo probablemente robado y corresponde con su con la descripción que yo correspondo con la descripción pues esto es un vehículo de alquiler que acabo de recoger lo de ahí del parking caballero en un parking no hay vehículos de alquiler en un parking hay vehículos propios que están aparcados la empresa me lo deja ahí yo lo recojo la empresa se lo deja ahí pero es suyo no es de la empresa si lo ha alquilado que palabra de alquiler no entiende aquí no se alquilan vehículos aquí se aparcan vehículos propios bueno de todas maneras le voy a pedir su documentación y comprobaremos si el vehículo es suyo de acuerdo no no ya le digo que no es mío es alquilado muy bien vamos a comprobar el vehículo espera un segundo y después preguntaremos al parking para ver si efectivamente lo ha alquilado al final me van a coger con otro coche parece que no era el que robar me quedo la tía mando para bravos quiero que me comprueben esa matrícula bueno ese número de registro para ver si coincide con la matrícula que tengo delante mía ya con la puta aquí mando no se incluye ningún ocelot ocelot que ocelot alagarse no, no, déjate que vi, no puede ir alagarse adelante alfa cago la hostia pero es por la paliza no por lo ah no, claro aquí mando informo todas las unidades que tenemos un 887 vehicular 10-0 y manténgase la espera mando para la unidad detrás tengan precaución y bien gente le cuento hemos visto que no tiene ningún tipo de vehículo que sea un vehículo celote rojo además de ello hemos comprobado en el parking que no no asquilan vehículos usted pero que no es el vehículo que es la empresa que los deja ir yo lo recojo no, caballero este vehículo forma parte de Mary German y usted lo ha robado que no, caballero que no está robado que no ha saltado el arma en ninguna cuando me he montado hombre te estoy diciendo eh, caballero le voy a pedir por favor que baje del vehículo muy bien póngase contra el vehículo perfecto voy a esposarle vale para su seguridad y para la mía más seguridad que soy segurata bueno mando para Bravo eh, 1031 bajo custodia tiene código 4 muy bien veamos Chris McRae bien perfecto voy a comprobar sus antecedentes nada murtas y la acabo de pagar es más he pagado hasta una que no es mía que me robaron el coche mi propio coche no uno de alquiler con tantos policías no puedo robar coches tío tengo que ir con los míos bueno caballero parece que no que usted no tiene antecedentes si ya se lo digo por tanto que es coche de alquiler por tanto bueno le voy a voy a proceder a ponerle una multa vale por un robo de vehículo ¿de acuerdo? pero ¿cómo que robo de vehículo? ¿y dónde está el que ha puesto la denuncia? caballero le informo que nos ha llamado el parking diciendo que un individuo se ha llevado el vehículo el parking no te ha podido llamar y que corresponde a Gary Germit ya 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 te digo yo que el parking no es Gary Germit ya te digo yo que el parking no es el que te ha llamado pero caballero bueno pues nos han llamado el parking y nos ha dicho eso así que bueno es su palabra contra la mía muy bien veamos voy a consultar aquí el el código penal robo de vehículo cojones te estoy diciendo que era una opción civil muy bien me puede desatar por favor para tomarme por lo menos un vasito de agua no caballero después cuando vayamos a comisaría sin problema ¿vale? pero a comisaría no me va a poner una multa y ya está también tengo que ir a esta comisaría a que me ponga la multa no le voy a poner la multa y se viene detenido conmigo en el código penal dice que son 10 meses el robo de vehículo 10 meses pero que dice correcto vamos una multa y 10 meses por un coche que nos robamos tiene cojones 5.000 pavos lo flipa el puto peta madre mía 5.000 pavos me cago la leche muy bien caballero bien pues vamos a llamar a una grúa para este vehículo y usted venga conmigo ¿y a ti no te ponen una multa por llevar a la patrulla así? me voy a abrir esta puerta pues ha sido yendo detrás de usted caballero pero que mía si yo he salido tranquilito ¿tú te crees que si yo robo el coche salgo tranquilito del garage? si pero me he metido por ese callejo y he salido regular vamos a ver bueno eso tú vamos a meter en el vehículo pues yo he salido tranquilito mira está nuevo y tal cuidado perfecto a ver aquí mando solicito una 1037 en Palomino Avenida la 1020 me cago en la puta me cago en la puta bueno pues ya son 4.500 lo que me han quitado ya recupero el viento en la grúa vino en el momento en la cámara se vea algo pero es que cámara si aquí no hay cámara chiquillo adelante alfa aquí mando recibido de 4 esperen a la 1038 y cuando acuda informe no me habrá quitado aquí mando informo que estoy haciendo un 1015 y voy con un prisionero un 1031 no puedo mirar el móvil oye gente me habrá quitado nada de bebida ni comida ni nada que va caballero si ni siquiera le he registrado usted no tiene antecedentes como para tiene usted algo ilegal que no si no tengo nada legal y es que me está encarcelando injustamente me está tratando aquí como si fuera un puto traficante de droga ahí va por la puta cárcel vamos bien bueno me puede quitar por lo menos la posa para ir más rapidito que no me ve ahí negativo caballero su nombre es agente mi nombre es Mike Hoffman Mike Hoffman vale Mike Hoffman queda prohibido su entrada en el casino vaya hombre claro usted no hace su trabajo yo voy a ser mío no dejarte pasar caballero usted tiene forma parte de una empresa de seguridad regulada por el LSPD correcto correcto ahora después miro eso hombre un coche de alquiler y me pone 5.000 euros de murta y me trae aquí hasta el calabozo y todo como si fuera un delicuente bueno caballero a ver póngase de frente perfecto de perfil claro que me dio como pierda el trabajo por esta mierda el otro perfil de perfil de perfil no está de perfil que no se ve bien para el otro lado perfecto un poquito más adelante pero de verdad estoy haciendo la foto y todo muy bien caballero pues venganse conmigo espérate que yo voy más lento coño pues como pierdo el trabajo por esta mierda hago la hostia y bueno ya sabes 10 minutos ahí y ahora le saco muy bien hombre bueno 10 meses ya te he entendido ya te he entendido quita esto anda salga medio muy bien ponga ponga las manos detrás le voy a quitar las esposas perfecto a ver intente salir ya si se puede no no puedo vale bueno pues voy a rellenar sus datos si hombre ponga ahí que me declaro inocente o la puta no me puedo echar ni una siesta en la cama ahí me quedo me cago en la puta aquí mando adelante me han pillado o sea tío tiene cojones pero no le sale la descripción de lo que se ha robado aquí mando su solicitud está siendo procesada menos mal que pronto habrá otro güey antes de estar carado bueno llevo un carazo no tía se retruce para tomarse la ave ira 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 señores que me voy para la cárcel no lo he visto es que no lo he visto ni venir para la izquierda cuando me he dado cuenta ya estaba ahí parado más de una vez roleado que el coche es de alquiler y no pasaba nada tío aquí mando recibido bravo tiene permiso 10-4 carola carola y carola como se llama tío nosotros le decimos carola pero después no se que poli es tío no se preocupa que podía que no se que ee que no se que la carta no se que chico tío es que no se que se que lo que es que Mientras que no es harto un aviso parece que da igual Que te dejan pasar con el coche Estarán hablando entre ellos Por la radio Sí, vente Ya me van a quitar las ganas Entre estos, el guay No hay rol previo No hay rol nada No hay mucho que hacer La pasta se da en una mierda Ahora por corriente Caballero Caballero Caballero, despiértese ¿Ya? ¿Ya pasamos 10 meses? Sí, mire, hay que hacerle una nueva foto, ¿de acuerdo? Le voy a sacar antes para eso Vamos allá Aquí mando para Bravo 10-09, repite mensaje ¿Y a dónde van esas fotos? Al registro, policial Hay que hacerle una nueva foto porque Nos han puesto un nuevo sistema y ahora es diferente la foto Póngase ahí ¿Y qué hace falta? ¿Las tres fotos de perfil y todo? No, 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 no Es una Es una Ha modificado todo Ah, mira, es menos Póngase justo delante mía Si puede ser Perfecto Si, ya me ha vuelto el pasado Para que se arque la foto el pasado Muy bien Pues listo, caballero ¿Puedo irse? Venga, hombre Y la próxima vez coja el culpable, hombre 5.000 pavos la mierda, tío En serio, es que quita las ganas Es que quita las ganas, tío 5.000 pavos, tío Y son 6.000 lo que hago con una furgona Es que vamos, me acaba de quitar un puto de esto, vamos Todo una hora de farmeo Para pagar la multita Agente Antes de todo, escúchame ¿Alguno el tomando ahí, por aquí, ahora mismo? Sí, yo se lo traigo Vale, ahora me puede traer algún Cuando para Bravo haga un 10.19 La señorita Angelina le está solicitando Válgame, gente Que este, este Este es el que la lió ayer con el suzo, tío Que este es el que la lió ayer con el suzo Que ahí me tienen que procesar Pero, ¿qué pasa aquí, señorita? Bajen las manos ¿Está detenido o qué? ¿Algo así? Sí, algo así Ahí están Agente Agente, agente Hombre, es usted el que me ha detenido, ¿no? Correcto Ay, de mí Oye, huye, huye Oye, ¿a ti era el que te llevan atado? Chomi, por favor ¿Yo? Esta está infectada Vamos, siga, desde lejos Vamos Sí, a ti Tiene el mongolus ese raro No se acerque mucho a mí ¿Qué dice yo? Si yo no estoy infectada Bueno, ahí me dio lo que usted me diga Quiero pillarle el lani Quiero pillarle el lani Señor, aléjese Aléjese, aléjese Que tiene esta señorita el mongolus este Hoy, hoy, válgame, válgame No me diga, no me diga Me voy, me voy Corra, corra, corra Señorita, aléjese Aléjese, señorita Aléjese, por Dios Madre mía, que tiene el mongolus Siga, vamos, para allá Para el punto verde Para donde esté mi compañero Vamos Cuidado, compañero Que tiene el virus mongolus Nos ha dicho otro objeto Cuidado, eh, cuidado Válgame Esto es tío que la liada ayer En el directo de Suso, tío ¿En serio es el que quiere ser segurata? No, pues sí, no A ver, voy a ver el pot ¿Quién lo ha escrito? Pingu Pingu, tío, tío Es que no he visto ni ¿Alguien sabe ni de ese tío? O de esa tía Tío, tía, tío Llévesela a Leo Llévesela a Leo Que no nos contáis a todos Adiós ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu!